Europa es un continente pequeño. Ocupa solamente el 2% de la superficie de la Tierra. Sin embargo, su historia es flipante. ¿Tienes 10 minutos? Empecemos desde la prehistoria. Europa está habitada por varios pueblos. Pueblos celtas, germanos, eslavos, itálicos, helénicos, entre otros. Y en el año 1000 a.C. aparece la primera gran protagonista, la civilización griega. Fue un imperio increíble y las aportaciones que ha dejado a la humanidad son la leche. Crean las polis, las ciudades, pero es que destacan en arte, arquitectura, astrología, filosofía, medicina y, cómo no, crean los Juegos Olímpicos. Los griegos se mueven por toda la cuenca del Mediterráneo y del Mar Negro y van ocupando diferentes territorios. Con Alejandro Magno, Grecia llega a su momento de mayor poderío. Es el siglo IV a.C. Paralelamente, aparece en el Mediterráneo otra gran ciudad, Roma. Roma va ganando progresivamente organización y va expandiéndose, tanto que se convierte en la gran competencia de Grecia y se crea una lucha de poder entre ambos imperios. Pasan casi un siglo luchando, pero finalmente, en el 146 a.C. Roma gana a Grecia y se extiende por toda esta zona que antiguamente era zona griega. Pero Roma no se conforma con eso y va ocupando también la zona interna de Europa, llegando hasta el cauce del Ring y del Danubio. Fíjate, en el 46 d.C. entran hasta Inglaterra y Gales. Es el momento de mayor extensión. Es por eso, entre otros motivos, por el que el imperio se divide en dos, Roma y Constantinopla, lo que siglos más tarde será Bizancio. Al otro lado de estos ríos están los pueblos germánicos empujando. Durante siglos, Roma puede frenar su avance, pero en el siglo IV empieza a perder fuerza y la presión germana puede con ellos. A partir de ahora, los pueblos del norte empiezan a moverse y a extenderse por toda Europa, ocupando tierra romana. Destacan dos. Por el sur, los godos. Vienen desde aquí, saquean Roma y parte de ellos consiguen dominar la península ibérica. Por el norte, los francos, que van conquistando cada vez más y más terrenos hasta que se hacen con toda la Galia. Ambos pueblos pasan de ser seminómadas a vivir de la agricultura y granadería. ¿Y por el norte de Europa qué pasa? ¿Te acuerdas? Esta zona ha estado poblada por tribus eslavas, pero es que a su vez se ha ido repoblando por gentes llegadas de Asia. A finales del siglo IX, algunos de ellos crean el Rus o Estado de Kiev, en la actual Ucrania. La Rus, que por cierto, de ahí proviene el nombre de Rusia, crece y se divide en diferentes principados que compiten entre ellos por el control, hasta que en el siglo XIII llegan los mongoles e imponen vasallaje, es decir, les someten. Muchos rusos huyen de los mongoles y se organizan en Moscú. Moscú se va haciendo progresivamente más fuerte y cuando en el siglo XIV el imperio mongol entra en declive, Moscú obtiene el liderazgo de la zona, con Iván el Terrible, como el primer zar. Se ponen los cimientos del futuro Estado ruso. Te iré contando esto por capítulos. ¿Y por esta otra zona? Atención, los pueblos musulmanes se están extendiendo por el norte de África y en el año 711 entran en Europa por aquí y conquistan la península ibérica. También intentan expandirse por aquí, territorio bizantino. Bueno, pues en el 1453 conquistan Constantinopla y siguen su avance durante los siguientes siglos hasta llegar aquí. Llegamos al siglo XV. Europa se ha ido organizando en monarquías que gobiernan amplias zonas. En general, la población europea vive bajo el dominio de reyes y aristócratas y en condiciones laborales y sociales nada buenas. Los musulmanes han sido expulsados de la península ibérica pero siguen controlando el Mediterráneo. Así que ahora Europa busca nuevas alternativas de comercio. Empieza la época expansiva de Europa. El primero en viajar es Portugal en el siglo XV y lo hace África instalándose en varias zonas de costa. Los siguientes son los castellanos, pero ya verás, para entonces ya se sabe que la tierra es redonda, por lo que creen poder llegar a India por el Atlántico. Pero, sorpresa, se encuentran con América y comienza su conquista. España llega a colonizar todo esto. Luego, les siguen los portugueses, que se quedan en esta zona. Los franceses viajan a Canadá y Antillas y ponen sus colonias. Los ingleses hacen lo mismo en el norte de América. Y los holandeses también cogen su parcela aquí. Uff, todos en Europa quieren quedarse con alguna parte del continente. Y por si fuera poco, atento. Los europeos consideran que no tienen suficiente con la población autóctona para que realicen los trabajos más duros en sus colonias. Así que a partir del siglo XVI van a África, secuestran a cientos de miles de sus gentes y los llevan a América como esclavos. Tres siglos de esclavitud. Incomprensible. Pero un momento. Volvamos un poco para atrás en la historia. Europa anda como loco conquistando tierras. Pero dentro del continente tienen un problema grave. No hay definido todavía un reparto interno de tierras. Y esto crea mucha tensión. No te lo he dicho antes, pero desde el siglo XIV se suceden guerras una detrás de otra entre diferentes reinos, en el intento de lograr más terreno y poder. Y bueno, en esta moragine bélica y colonizadora, durante los siglos XVII y XIX, surge un nuevo movimiento cultural e intelectual en Europa. La Ilustración. Hartos de tanto dogmatismo religioso y abuso de poder de monarquías absolutistas, se defiende la libertad de pensamiento y la igualdad de las personas. Esta ideología desemboca en la Revolución Francesa. Bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, se crea una revolución del pueblo, que acaba con la eliminación de los reyes. Los guillotinan. Por miedo a que esa revolución se expanda a más territorios europeos, Austria, Prusia, el norte de la Alemania actual y más tarde Gran Bretaña, inician la invasión de Francia. Francia reacciona con más fuerza. Bajo el mando del famoso Napoleón, invaden todo esto. Al final, todos juntos consiguen derrotar a Napoleón en la batalla de Leipzig. Eso sí, las ideas liberales de igualdad y contra el absolutismo monárquico no tienen marcha atrás y se van arraigando cada vez más en toda Europa, y las diferentes monarquías van debilitándose. Pero es que además, pasa otra cosa importante. Estas invasiones desatan en las zonas asaltadas un sentimiento de identidad como nación, surgiendo así los nacionalismos en una y otra parte. Demasiada información en poco tiempo, ¿no? Pues disculpa, pero es que hay más. ¿Te acuerdas del Rus? Pues en los últimos siglos ha evolucionado, se ha extendido hacia el este conquistando todo Siberia y ha estado bajo el gobierno de diferentes zares. Pues como consecuencia de estos movimientos liberales que te acabo de contar, el zar también empieza a perder poderes. Seguimos. Porque ahora que las monarquías están tan debilitadas y que ha surgido el movimiento nacionalista, en América, las zonas colonizadas empiezan a independizarse de Europa. La primera, Estados Unidos, el 5 de julio de 1776. Luego le seguirán el resto de zonas hasta 1902, que lo hará Cuba. Pero, Europa no para con sus conquistas. Si pierdo colonias en América, pues las busco en otras zonas del mundo. Holanda se hace con Indonesia, e Inglaterra ocupa Australia, Nueva Zelanda e India. Al mismo tiempo, 7 países europeos han ido invadiendo África, y se hacen con casi todo el continente. Y ahora, déjame que te haga un spoiler. En 1913, estos 7 países pactarán un reparto del continente. Se lo repartirán como una tarta, para evitar las tensiones que estaban surgiendo entre ellos por los terrenos africanos. Es flipante, ¿a que sí? Estos otros países tardarán muchos años en independizarse. Siglo XX. Esta sede de poderío, no obstante, genera una gran tensión interna dentro de Europa. Y en ese contexto, Prusia invade Francia. A partir de este hecho, aumenta la tensión entre los países. Y en un entramado de alianzas e intereses políticos se produce la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza contra la Triple Entente. Luego se les añadirán más países. Alemania pierde la guerra. Y el resultado es de millones de muertos. Y un estado de desolación por toda Europa. Y espera, porque por si fuera poco, en Rusia se produce la Revolución Rusa. El comunismo se hace con el poder y el régimen se extiende a las naciones más próximas. Surge así la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, primera zona comunista del mundo. Tras la Primera Guerra Mundial, más allá de conseguir una conciliación entre países, la enemistad y tensiones del pasado continúan. En esta época, surgen dictaduras en diferentes países. Mussolini en Italia, Franco en España, Salazar en Portugal y, como sabes, Hitler en Alemania. Estos dictadores provocan un aumento de esa tensión y explota la Segunda Guerra Mundial. La peor contienda bélica de la historia y en la que muchas de las naciones del mundo se implican. Mueren millones de civiles, se produce el holocausto y se utilizan por primera y única vez las armas nucleares. La terrible experiencia de las guerras mundiales hace reflexionar a Europa y los diferentes estados deciden mejorar su relación para evitar más enfrentamientos. Primero, en 1958 se crea la Comunidad Económica Europea y más tarde, en 1993, se constituye la Unión Europea. 28 países forman parte de la Unión Europea a los que se les irán uniendo posteriormente otros. El 1 de enero de 1999 se introduce una moneda común para varios países de la Unión Europea, el euro. Mientras tanto, el régimen comunista de la URSS fracasa y en 1991 se disuelve. De esa manera, las diferentes repúblicas que controlaba quedan libres y surgen nuevos estados. Sucede algo similar en Yugoslavia. Tras varias guerras, se fragmenta en varias naciones. Ya ves, en un siglo Europa pasa de tener 24 países a tener 50. El siglo XXI se caracteriza por una fuerte crisis económica, por una situación de inquietud y temor producido por los violentos atentados del terrorismo islamista en varias ciudades europeas y por un masivo movimiento de inmigración desde países que se encuentran en situación de pobreza y tensión bélica. Hemos llegado a la actualidad. Gracias. 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 Gracias.